Bueno ya tenemos los altavoces montados, no he grabado más vídeos porque siempre es lo mismo, adaptación, de la misma forma, mismo estilo, o sea que no hemos cambiado de modelo de instalación. Vamos a montar al Plus & Play, en este caso por ejemplo, él tiene una pantalla ya montada de 9 pulgadas, que se ve que es específica, porque de hecho funciona el mando de volante, funciona todo, y evidentemente aquí lo que tenemos es un FAKRA, el Plus & Play lo que lleva son, para que lo veáis, cables universales, con lo cual, no podemos montarla, porque uno haría el amplificador de entrada y de salida, que son estas clavillas, y la salida y la entrada son así, entonces en este caso que utilizamos, utilizamos un contracable como si fuera de mano libre, donde viene el FAKRA de entrada y de salida, o sea macho y hembra, y ahora nos vienen estos convertidores en ISO, que son los que vamos a conectar aquí, y no tenemos que hacer más nada, se acabó, verificate que la corriente sea la correcta, positivo o negativo, el remote ya lo hace la misma radio, así que vamos a probarla y a montarla.